México, España, José María Subirach, 1927 Subirach nació en Barcelona y estudió en la Escuela Superior de Bellas Artes, realizó su primera exposición en 1948 y posteriormente expone su obra en Bruselas, en Ambares, Chicago, París, La Habana, Taipei, Copenhague, Sao Paulo y en múltiples ciudades españolas. Recibió el Gran Premio San Jorge de la Diputación de Barcelona y el Premio Julio González de la Sociedad de Arquitectos y Decoradores de Barcelona ha hecho trabajos importantes dentro de la escultórica religiosa contemporánea en España incluyendo la conclusión de los trabajos de la Sagrada Familia de Gaudí en Barcelona. México fue creada un par de meses después de que el resto de las esculturas ya que su invitación al proyecto fue tardío. Esta obra contiene plasmada de formas sugestivas la palabra México en su volumen horizontal central en que convergen un primer volumen inferior o base y un segundo superior a madera de positivo y negativo formando una especie de cruz tiene una altura de 10.50 metros. Se restauró en 2001 gracias al apoyo de Fundación Domecq A.C. y la Embajada de España en México Ubicación original Revolvía de Periférico Insurgente Sur sobre Periférico Dirección Sur y Norte en el acceso desde Insurgentes y la Embajada de Periférico Insurgente Sur y la Embajada de Periférico Insurgente Sur